Hola amigos de YouTube, yo soy Ayfrucchik Bueno pues, este video es para que sepan que todavía estoy vivo Espero que les esté yendo muy bien en esta primera semana de escuela Que se estén divertiendo con sus amigos y que los maestros no sean tan malvados como en mi escuela Hablando de mi escuela, es tan exagerada Vean mis libretas Llevo 12 libretas y deben de estar enumeradas, deben de tener mi nombre Y todas, absolutamente todas, deben de tener margen del color, del form Absolutamente todas mis libretas están así Con nombre, con margen y enumeradas Son 12 Nunca me recuerda que quiero agradecerle a mi amigo Rodrigo, muchos de ustedes lo conocen Su canal en YouTube es AMGSNSTA o algo así Ya saben de quien hablo, ese tipo me ayudó con 5 libretas, les puso su margen Y eso es ser un amigo Porque si él hubiera estado en mi situación A lo mucho yo hubiera hecho 2 libretas Y cuando mucho Pero no, él como buen amigo decidió hacer 5 libretas Y si me ayudó muy chico Eso si, ese era un buen amigo Bueno pues, como les había dicho No conozco a nadie en mi nueva escuela Pero ya empecé a ser unos cuantos amigos Y yo voy en el E Y en el A va una amiga que Iba conmigo en la primaria Y la vi hasta ahorita En la secundaria no la había visto para nada Y ahorita en el bachiller ya la vi Y me pasó su correo Y ayer chateamos y todo Y me dijo que tenía una foto Donde estoy yo y donde está ella En sexto de primaria Y le dije, wow, que chido Y ya me la vio y ya la vi Y... Eso... Me hizo darme cuenta que todos cambiamos muchísimo Muchísimo Cambié tanto de primaria a bachiller Casi casi soy otra persona Lo que me recuerda que Si tienes como 12, 13 años Siempre sal bien en las fotos No pongas caras graciosas No hagas ridículas en las fotos Porque algún día crecerás Y te avergonzarás mucho de esas fotos Y tu amigo Las publicará en internet Y todo el mundo se burlará de ti Mi hermana me hizo así Con una foto Cuando Iba en una excursión a Sidflag Me hizo así A mí y a mi primo Jordi Si tienen como mi edad 15, 16 años Igual no hagan ridiculeces Porque van a crecer Y se apenarán mucho Bueno pues Creo que ya es todo Otra cosa A veces No siempre Pero a veces Diré alguna frase Que me llame la atención O que les quiera compartir con ustedes Pero a veces Y un amigo Tiene esto como nick En su messenger Yo dije Wow Y dice así No me acuerdo Mejor Hagamos esto Al final de cada De cada video Que haga A partir de este video Les contaré Un chiste Si a partir de este video Ya todos los videos que haga Contaré un chiste Al final del video Tu puedes comentar Y me puedes contar un chiste Y si me gusta Cuenta tu chiste Y al final digo Quien me lo contó De que usuario Bueno estos dos chistes Que les quiero decir Los leí En un libro de chistes Así que nadie me los contó El primero es ¿Cuál es el oficio Más chistoso de todos? No El payaso no ¿Qué? ¿Por qué piensas Que es el más chistoso? ¿Por su nariz roja? No Es el barrendero Porque siempre va riendo Bueno Y el segundo chiste Es ¿Qué le dijo El dos al cero? Vamos Veinte conmigo ¿Entiendes? En lugar de veinte Veinte De dos y cero Otra cosa Antes de irme Les quiero Platicar De Azteca Vlogs Que era un canal En donde yo estaba Con varios amigos Pero No sé Creo que desapareció Porque Si ingresas Ya Se borraron Todos los videos Que estaban Y no sé Ya cambió todo Y Estuve Chateando Con algunos integrantes De Azteca Vlogs Me dijeron que tampoco Sabía nada Pero Todavía no es seguro Pero a lo mejor Hacemos Otro tipo Azteca Vlogs Pero con otro nombre Y sería igual Nos tocarían los mismos días De la semana Pero todavía no es nada seguro A lo mejor A lo mejor no hacemos A lo mejor no Y bueno Ahora sí ya Eso es todo Y acá hay un botón amarillo Por aquí más o menos Dale click Suscríbanse Póngale que te gusta Y ya Eso es todo Espero que los chistes Hayan dado risa Coméntame un chiste Y Nos vemos En el próximo video Yo soy Alfrushija Y Ya Nos vemos Cuídense El próximo video Gracias.